Dale un besito a Toby, dile hola Toby, ay Toby se acaba de levantar y Galena también, tu quieres mucho a Toby Galena, mira Toby, hola Toby, hola, hola papá, hola, ay que cosita más bonita Galena, diga hola Galena, bye bye, bye bye mamá, bye bye, bye bye, a ver otro besito a Toby, otro besito mamá, mira que lindo Toby, ay belleza, esas son mis dos criaturitas bellas y amorosas, Galena quiere mucho a Toby, y Toby es un jamoncito, siempre está riéndose, siempre, siempre está de buen humor, un abrazo, ay que lindo, que bonita, ella no para de darle besitos a su hermanito, ella lo adora, ok Galena, gracias, gracias